Hola, buenas tardes. Hola y sean todos muy bienvenidos. Este es su canal, Yesenia con Princess House. Mira, aquí te tengo un hermoso paquete vida sana. Incluye la licuadora y todo lo que ves aquí. Aprovecha porque cuando compras en paquete, pues tu ahorro es más grande. Y mira, este paquete incluye esta hermosa olla de 12 cuartos vida sana. Mira que bonita está. Está muy, muy bonita. Y esta de 4 cuartos, también hermosísima. También incluye esta de 8 cuartos. También incluye esta de 12 pulgadas. No se confundan, ok. Este es de 12 pulgadas de diámetro. Es más pequeña. Y esta es de 12 cuartos. Esta es más grande. Y esta pequeñita de 2.5 cuartos. Y también incluye la super licuadora potente de 1500 vatios. Donde ya saben que pueden hacer chocolate abuelita en 7 minutos. Puedes triturar chile, guajillo y no necesitas colar, colar nada. Porque es bien potente esta licuadora. Así que te la recomiendo mucho. Ya muchas de ustedes ya la conocen. Y se vende por sí sola. Porque hace maravillas. Y también incluye este portacucharas. Y la cuchara de silicón. Pues todo esto, todo este paquete. Sale en oferta. La tenemos ahorita en oferta. Por 1,233. Se requiere un depósito del 25% que serían 310. Después de eso, 8 pagos de 115 con 40 semanales. Por si te interesa, pues te voy a estar dejando mi número de teléfono para que te comuniques conmigo. Si es que te interesa. Recuerden que esta línea de vida sana cocina un 29% más rápido y retiene el 67% de los nutrientes de la comida. Es la mejor línea que tenemos aquí en Princess House. Es de 5 capas de acero inoxidable. Y tiene su valvulita para que cocines al vapor o tradicionalmente. Pues son muy buenas. Muy buenas ollas de muy buena calidad y con garantía. De igual manera, la licuadora tiene 5 años de garantía. Por si el motor se te arruina, entonces la garantía te lo cubre. No cubre el vaso. Si el vaso se te cae y se te quiebra, eso no te lo cubre. Pero también podemos venderte lo que es el puro vaso. Así que si te interesa, pues me dejas aquí en los comentarios. Y yo con mucho gusto te contesto. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, dale like, comparte, suscríbete a mi canal. Y nos vemos en un próximo video. Dios me los bendiga muchísimo.